¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir! Uy, mierda. ¿Loco? Prigao. ¡Puta mierda! Vale. Y sí, sí. Mierda. Vale, creo que cuando lo pillas a la vez, pillas dos. ¿Sabes? Sí, por eso es siempre. ¡No, no, no, Dante, cabrón! ¿No, Dante? ¿Cómo que no? Vamos a evitar empezar… Haciendo siempre lo mismo. Ahora mismo se puede… Eso sí es lo que no tienes que hacer. Vale. ¡Tia puta! El mono tiene cara de subnormal, tío. ¡Iros a tomar por culo! ¡Iros a tomar por culo! ¡Iros a tomar por culo! ¡Qué liada, mira! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y yo por qué el puto Dante siempre sale… … de la nada, tío? Venga, Valola, muérete ya. No bailes. No bailes, no bailes. Puto mono retraído mental. Venga, tira. No puede ser, tío. Yo creo que puede ser. Que no, que no, que no. Dice, vaya liada. Que sí, que sí, que sí, pero no sé qué ha hecho, tío. ¡Pero vete para la derecha, vete para la derecha! ¡Se ha quedado debajo del ascensor! ¡Coño! ¡No, no, ya no! ¡Me va a tomar por culo! Y se ha quedado debajo del ascensor, es un normal. ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Qué puto Dante que le pasa con este mapa, tío! ¡Qué puto asco! Tío, tiene la bugueada, tronco. Os vais a cagar ahora. Ahora ya sí que… Me da la derecha por culo que no pasó nadie. Hostia, lo voy a poner así para cuando se abra la puerta que esté el ventilador. Ya estamos haciendo lo mismo otra vez. Venga, 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 quédate abajo del mapa. ¿Qué es lo tuyo? Ala, que follen. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué cojones? Empezó a rebotar ahí, súper raro, tío. Su puta calavera, tío. ¿Qué cojones? No, púdrete. Púdrete, loco. ¡Oh! ¡Oh! No, púdrete. Púdrete, loco. Si estás vivo… Si estás vivo… Si estás vivo… Ahora quema los labios, ahora quema… Oye, por el otro lado, joder. ¡Mi puta trampa, tío! ¡Mi propia puta trampa! ¡Odio este mapa! ¡Muy, hijo de puta! ¡Mi hijo de puta! ¡Uf! ¡Noooo! ¡Que va metido por dentro! ¡Que va metido por dentro por la puerta, tío! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo, tío! ¡Que no puedo salir con lo bueno! ¡No! ¿Pero por qué pasa esto a mí? ¡No! ¡No me lo matas tampoco! ¡Purevers! ¡Soy vencido, hijo de puta! ¡Uf! ¡Me hace falta dos centímetros cuadrados! ¡Para decirle al cielo que es su hijo puta! ¡Tirin, tirin, tirin, tirin! A ver, ¿cómo es algo de aquí ahora? ¡Mis cojones que yo tome lo paso! ¡La lava! ¡La lava! ¡La lava! ¡La lava! ¡No, no puede ser! ¡La lava! ¡La lava! ¡No me pone una mierda! ¡A ver! ¡Ahhh! 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 ¡Vete para el abuquerón negro, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡De verdad que no me lo puedo creer que me haya pasado eso! ¡Odio la colisión, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta puerta! ¡Puta! ¡Mano! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Dos puertas mejor que una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La puesta arriba! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Hola! ¿Cómo me habéis matado? ¡No! ¡No! ¡No, he muerto! ¡Me empuja pa'l lado! ¡Me empuja justo pa'l lado! ¡Y la vuelta queda abajo! ¡Hijo de puta! ¡Te odiooo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No mola nada, tío! ¡Me estoy esperando! ¡No! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Hostia, qué dolor de barriga, tío! ¡Vete a tomar por culo, tío! ¡Qué puta risa, loco! Oh, chaval, qué buena, tío. Verás como ya no se pone nadie por aquí. Aquí ya… ¡No, hombre, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Oye, quiero saber cómo me habéis matado antes, tío. Con la polla, ¿eh? Joder, puta, el rosco, ese. ¡Molpudo! Y se cuela, y se cuela. ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco! Es que encima se queda parado mirando a la pantalla con la cara de puto gilipollas, ¿eh? El mono de mierda, tío. Míralo. Míralo, míralo. Y se pone… ¡Ala, ala, ala! ¡Hostia, tío! ¡Qué puto asco, tío! Estoy llorando la pieza de la pantalla esta. No, poca broma. Vale, cabrón. ¡Uf! Ok, que hoy follen. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacen, eh? ¡No! ¡No! ¡Puerto, todo, todo mal! ¡Peduto desgraciado! ¡Hala! ¡Hala, me toca a mi hijo de puta! This is my moment. Tonight is the night. Tonight is the night. ¡A ver! Tranquilo, no hay prisa. No hay prisa. No hay… No hay prisa. No hay prisa. Solo te digo que hay meteoritos, ¿eh? No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. ¡Ay, no panches de mierda! ¡Que vienen los pilotos! No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! Vale. ¡No puede llegar! No hay prisa. No hay prisa. No puede llegar. Bueno… No, 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 no. ¡No me parece justo, tío! ¡Aaah! ¡Síii! ¡Aey, aey! ¡A tope, a tope! Loco, increíble. ¡Ay, limón! ¡Hostia! Poca broma. ¡No, no, no, loco, loco! No, 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 no lo hagas imposible. No te pases, no te pases, no te pases, Manola. Ahí cortas el viento. Ahí. Ahí pa' qué. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, cabrón! ¡Hijo de puta, te odio! ¡Y me muero! No, no, si no vas a llegar. Él sí puede, puede. Es que míralo. Manola, quédate aquí en tu momento. Mira. ¡Es que míralo! ¡Es que míralo! ¡Es imposible no profesarle odio, tío! ¡Qué puta rabia he dicho! ¡Es que míralo! ¡Ja, ja, ja! Mi trampa, eh. Mi trampa. A ver, ¿y ahora qué? ¿Mi trampa? Tres turnos. Mierda. Es que he quitado. Todo lo de abajo. Lo pongo aquí, hará la esta hacia acá, ¿no? El viento le afectará seguro. No me empujes. No, no, afecta. Vale, Manola. Toma, me la comí. Perfecto. No me empujes. Cabrón. Atento, me presento. Llegó el momento. Soy el Tito. El que te faca, el que te parte la boca, el que no se anda dejando que le toquen las pelotas. Puta. Una vez es culpa tuya, dos veces es culpa mía. Uf. Oh, mama. El que gana se la lleva, eh. El que hace gana. Ah, veo el odio en tus ojos. Uh, eres una mala perra, eh. No, ahí no puedes. Ah, no, si lo ponemos ahí no llegamos ninguno. Qué puto mierda seca. Ahora no se puede hacer, cabezón. Hostia, es que se mueve. Sí, ¿ahora qué? No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, eso no ha sido buena idea. No, no, ha sido lo de hostia, que se mueve, ha sido un plan de mierda, ¿sabes? Último turno. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda hacer, va. Hijo de puta, el cel de los cojones. A ver, esto se puede hacer. No, 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 tengo una idea mejor. Qué fea. Hijo de puta, flecha. Tú, puto cel de. Hijo de puta. Dale por debajo. Por debajo también da el puñetazo. Hay muertos. ¡No! Venga, mano. Lo puedes hacer, Manola. Si te cuelas, lo puedes hacer. Déjate caer un poco. Lo difícil va a ser que cueles ahí, por una vez lo tengas. Manola, tu punto, tu victoria depende de eso. Ya, tío, está aquí, eh. O sea, tu victoria depende de eso. Se puede hacer. Yo porque me has empujado tu puto cabolo y se activó la flor antes. Eso es lo que yo quería hacer. ¡Uy! ¡Oh! ¡Lástima! Buen try, buen try. Buen try. Los pinchos me ganó. Creo que estáis empatados los rotos, eh. Sí, creo que es a muerte súbita. ¡Hostia! Primero en llegar. No llegáis en la vida. ¿Y no? ¡Hijo de puta, cabezón larga! Bueno, pues, hermano. Estoy pensando, tío. No pienso, solo hay un camino. Uf. Uf, uf, uf. Mierda, tío. Fuck, no voy a llegar, tío. Lo tengo aquí, tío. Es que es jodido, eh. Solo tengo que entrar ahí. Una vez entra ahí, está hecho, tío. No voy a poder entrar. Te ayudo la Manola. Te ha ayudado, tío. Empate. Empate, pero... ¡Pero esa es una victoria moral, peflipo, eh! Sí, sí, sí. Háganlo, tío. No tenía, lo tenía, sí. Estaba hecho. Oh, puto. Qué buena partida para terminar, eh. Qué buena, tío. Sí, señor. Muchas gracias, señores, por acompañarme hoy. Nada, hombre. Nada, tío, hombre. A ti, chavalito. No, 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 no Gracias por ver el video.